Impresionantes imágenes, son muchas las familias que lo han perdido todo y que por supuesto necesitan de todo el apoyo en estos momentos. Por otra parte, también el canal de la avenida Adolf Horn se desbordó. El agua llegó hasta las vías del tren. Aquí también la crónica de lo que ahí ocurrió. El canal llamado Arroyo Seco se desbordó tras la fuerte tormenta registrada durante la mañana del miércoles, dejando sin paso la zona de avenida Adolf Horn en Tlajomulco. Nadie podía pasar, estaba bien inundado, pero pues todo causa por lo de las, no sé quién soltará el hielo seco que se inunda todo. Bomberos del municipio, así como del estado, acudieron al punto para destapar el canal, pues arrastró gran cantidad de basura. Basura fue la causa principal del desbordamiento del canal de avenida Adolf Horn. Los camellones de dicha avenida lucen repletos de desechos. Bueno, se desbordó, estuvo al 100%, este escurrimiento viene desde la primavera y a medida que fue, fue un promedio de una hora, que fue a su 100% saturado y ya hasta empezó a bajar sus niveles poco a poco. El agua llegó hasta las vías del tren que pasan por avenida Adolf Horn hasta la colonia Toluquilla, donde los automovilistas mejor paraban su marcha para evitar inundarse. Después de la tormenta, solo quedó basura en todo el camellón y parte del canal. Con imágenes de Anthony Ríos, Carla Sauceda, Fuerza Informativa, Azteca.